En un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Nueva York, los especialistas nos dejan las siguientes recomendaciones. La tiranía de lo urgente que vivimos hoy en día, la humanidad está inserta en una de las enfermedades más importantes de todos los tiempos, que es el estrés emocional, cuya consecuencia se ve reflejada en enfermedades coronarias y en ACV. Por eso, para escapar de este tipo de enfermedades, es importante poder escapar también de la ansiedad. Y no podemos hacerlo si vivimos en épocas tan difíciles como las que nos toca vivir. Y usted me va a preguntar cómo hago para poder estar tranquilo, cómo hago para poder estar en paz en estas necesidades que hoy tenemos preponderantes día a día. Bueno, yo quiero transmitirle esto. Hay cosas y tiempos muy difíciles, pero yo quiero decirle que la promesa de Dios nos dice que de todas esas cosas y de todos estos tiempos Dios nos va a librar cuando ponemos en marcha la fe, cuando confiamos en Él. ¿Y cómo hacer para confiar en Él? Bueno, hay que dar un paso de fe. Nosotros siempre le animamos aquí a través de Renuado Medical Channel que es posible cambiar de vida, es posible estar mucho mejor, es posible tener una familia saludable, es posible que usted deje el estrés, la ansiedad. Esa ansiedad es medida que nos lleva justamente a lo que estábamos hablando recién. Estos tiempos de urgencias casi que no tienen tiempo de espera. Por eso es importante que usted pueda confiar en Dios. La palabra de Dios nos dice que no hay algo imposible para Él. Todo es posible para Dios. Suplir la necesidad económica, sanar las enfermedades, abrir puertas donde parece que están cerradas. Simplemente hace falta creer y a veces no es tan simple creer. Por eso yo le animo a que usted pueda abrir su corazón y en este día pueda poner en marcha la fe para que tanto usted como su familia puedan vivir un tiempo de salubridad.